Mami, pégate más, te traes un tope, te doy pa' llevar Te vienes de paz, ya todo es normal Que tu ser se apague con tus amigas Mami, pégate más, te traes un tope, te doy pa' llevar Te vienes de paz, ya todo es normal Que tu ser se apague con tus amigas Mami, pégate más, más y más, más y más Otra noche a disfrutar de esto que te hace gozar Bombón, venga si ya aquí sacamos el sudor Sabes que me encanta todo Solor, solor Y hay amor, verte desnuda en su esplendor Para mí es todo una bendición Véngase para acá, ya no sacarte el rocar Que esta noche te voy a dar hasta pa' llevar Te va a gustar lo que te voy a dar Tanto que en la noche vas a querer regresar Mami, pégate más, te traes un tope, te doy pa' llevar Te vienes de paz, ya todo es normal Que tu ser se apague con tus amigas Mami, pégate más, te traes un tope, te doy pa' llevar Te vienes de paz, ya todo es normal Que tu ser se apague con tus amigas Ven, quédate con tu amiga Hacemos frío sin medida Drogas y alcohol en exceso Y hasta ya no veo salida Y las dos peleando en la habitación Quiere que su nombre los ponga en una canción Que sea reggaetón para que muevan el booty De tanto grabar que si hacemos una movie Sex, 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 todo el fin de semana Vivo dos de lunes tarde pero nunca falta Del muy santo a mí me llaman Rézame para que no haga falta Sex, 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 todo el fin de semana Vivo dos de lunes tarde pero nunca falta Del muy santo a mí me llaman Rézame para que no haga falta Yeah, 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 yeah ¿Qué, qué, 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 qué más? Carlos Esquivel a más El Psyche El Psyche El Psyche Una vez más Mami, pégate más Te des un topper, te doy pa' llevar De bienes te vas Ya todo es normal Que tu cel se apague con tus amigas Mami, pégate más Te des un topper, te doy pa' llevar De bienes te vas Ya todo es normal Que tu cel se apague con tus amigas Te des un topper, te doy pa' llevar con tus amigas Te des un topper, te doy pa' llevar con tus amigas Te des un topper, te doy pa' llevar con tus amigas A côté de tu amigas